Mira mis sentimientos de muchachos, tan locos guachos Se pon bolegán como piernas de borracho Voy fisio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinche de femi y en son blanco En el que proyectan tantos Y ahora vemos como nos maltratan Como cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata, el eje antiplaca Nuestra vida depende de un dedo ajeno No pagan el pulgar los dueños del coliseo Como no digo lo que quieren, ahora miran feo Ya saben que le deseo Que se mejoren, y si no la quieren ver Que se mejoren, y si no quieren joder Que se mejoren, y si no tienen control Que se mejoren, que se mejoren Que se mejoren, y si no la quieren ver Que se mejoren, y si no quieren joder Que se mejoren, y si no tienen control Que se mejoren, eh Que se mejoren A ver si la bancan como dicen Veo como crecen, se les tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me está en la nariz No escucho las excusas de un adicto a mentir Tan viendo que inviten mejor a su maniquí Con tremenda nueva, que muñe a la justicia TJ tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por hacer tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Salen tres six packs Se equivan los problemas en zig zag Un par de fríos somos tocantores Acá la épica guía se grita como loco Lo que el secreto es solo para señalar al resto Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto Comenzó viendo a tu cantando, no cambio lo que detesto Prefiero esto, antes que tu disprecencia De que tanto mierda que el cungente la comercia Ando cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia Y ahora miran feo No somos parte de tu coliseo No hacemos lo que ellos quieren Entonces miran feo Ya saben que les deseo Que se mejore Y si no la quieren ver Que se mejore Y si no quieren joder Que se mejore Y si no tienen control Que se mejore Que se mejore Que se mejore Que se mejore Y si no la quieren ver Que se mejore Y si no quieren joder Que se mejore Y si no tienen control Que se mejore Que se mejore Y si no la quieren ver Y si no quieren joder Y si no quieren confiar Que se mejore Que se mejore